Hola los cinistas y cinistas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, ya estoy muy bien el día de hoy porque les traigo un nuevo video. En este caso les voy a traer un favoritos del mes, que la otra vez no se pudo subir por un problemita de derechos al autor, así que esta vez lo voy a hacer sin nombrar a esa canción. Bueno, vamos a comenzar. Nada, estoy así loqueada porque en un rato me voy al negocio, así que nada, no es para presumir ni para nada por el estilo. Nada, vamos a comenzar con favoritos. Bienvenidos, iba a empezar con un labial rosa en la categoría de belleza, pero no lo encontré, así que voy a mostrar los dientes que también están dentro de la categoría, que es este esmalte violeta de Pink Lab, que es un violeta súper linda. No, me encantó. Me encanta. Es así violeta, dioso total, me encantó. Me encantó. No, literal. Amo. No, me fascina, está precioso. Es un color moradito, pero me encanta mucho, mucho, mucho. Es muy lindo. Bueno, es de todo moda. Lo que sigue es moda, que les voy a estar mostrando... Ay, casi me dolió toda la lucar, ¿qué no? Esta remera manga corta que me compré preciosa, de Stronger Things, que es así negrita. Tiene el abecedario, la sohita y las luces de colores. Y me encanta, es preciosa. Y tiene este detalle en las puntas, que es un poquito más largo atrás y está como así abierto. Me encanta, son estas remeras que quedan grandes porque son remerones, literalmente, para lo que es entre casa o los domingos. También les voy a estar mostrando Morphe, que me volví fan de esto, que son dule mousse, son aptos para seríacos y son alfajores. Son alfajores de arroz y si ven, tenés como alfajor, alfajor, que también yo tengo. Pero estos sí son ricos, porque el chocolate es medio amargo, esto no me gusta tanto, pero es dulce leche. Y encima trae un montón, un montón, un montón de chocolate. De hecho les voy a abrir para mostrar lo demás a ustedes, no lo voy a tomar porque no es horario. Pero miren, miren lo que es eso. Lo volvemos a borrar, como que acá no pasó nada. Listo. Así que nada, está súper rico. Después en tecnología, libro, no tengo nada. App sí tengo para mostrarles, les voy a estar mostrando esto. Es una aplicación que estoy usando mucho, pero últimamente no me están dando, no sé qué carajo pasa. De hecho les voy a mostrar a ver si ahora me dan suerte ustedes y me anda. Que es musical.ly, que me pueden ir a seguir. Soy arroba August Maga Jiménez, tengo 24 fans y 18 musical.ly. Estoy inactiva, pero bueno, les voy a mostrar uno que hice. Si me carga, porque no me cargan actualmente. Bueno, ahora está cargando porque antes ni eso, sí, ojo. Bueno, acá tenés para contestarlos y acá para los comentarios, ¿sería? Perdón. 100% y se queda ahí. 100% me está haciendo esto. Musical.ly por Play Store. Muy buena aplicación, pero no sé si es problema de la aplicación o si es mi problema, que me parece que eso lo está pasando. Pero ya me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué está pasando musical.ly? No me está asentando. No puedo grabar musical.ly hace casi un mes. No, mentira. Hace como una semana y media y yo me estreso. Me gusta grabar como 80 musical.ly por día aprovechando el outfit o eso y no estoy podiendo cargar. ¿Qué es esto musical.ly? ¿Qué es esto musical.ly? ¿Qué pasa? Me estás poniendo hartante. Te voy a romper la cara, pelotudo. 100%. ¿Qué pasa que no me lo pones? ¿Qué pasa musical.ly? ¿No te juro me de la bronca? Este es lo mismo. Carga todo rápido, se queda en 100. Pero se llegó a 100 musical.ly. ¿Por qué no me lo pones? De hecho, vamos a hacer esa canción. Vamos a probarla para hacerlo. Bueno, se supone... Miren, ahí tenés las opciones. Ahora tenés opciones de efectos tipo snapchat que te podés poner recopianes. Pero bueno, no importa. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver si anda. Lo hice en para el culo. Solamente para mostrarles a ustedes. ¡Bestirando! Bueno, apenas terminé de grabar este video, ya me voy a poner a ser musical.ly. Bueno, nada. Vamos con series. Voy a recomendarles dos series. La primera es Stronger Things, que es la de la remera. Que significa cosas extrañas. Se trata sobre cuatro amigos muy chistosos. Hay un montón de tramas súper lindas dentro de la serie. Sale la segunda temporada, ya me vi la uno. Nada. Y lo que muestra más o menos es que uno de los niños, Will, sale de noche para su casa. Y una cosa extraña, no voy a decir más, como una babosa, lo atrapa. Y ahí empieza un montón de cosas. Es como un bicho de ese lugar de Estados Unidos que empieza a agarrar a todas las personas. Un montón de personas desaparecidas. Y es súper emocionante al final. Yo lloré. Bueno, casi lloré. Después, Shadow Hunters, que también soy fan. Me di las dos temporadas que hay y ya está por salir la tercera. Y ya estoy súper emocionada. Lo sigo en Instagram y todo. Nada. Y más o menos lo que muestra... Se trata de Cazadores de Sombras. Que de hecho hay una película que se llama así, Shadow Hunters. Pero esta muestra un montón de cosas. En algunas series como que pasan un montón de cosas más adentro. Como que tiene más trama. Es súper atrapante. Hay un montón de momentos. Yo lloré con el final de la suma temporada. Literal. Es súper emocionante. Me encanta la familia. La pareja que los lleveo mal. Que son clase. Que es Jonathan Christopher Shane y Clary Clarissa. Que son preciosos juntos. Son hermosos. Los amo literal. Y es súper lindo. Es como que ellos tratan de salvar al mundo. A los demonios. A los vampiros. Al submundo. A los hombres lobos. De Valentine. Que es el miembro más fuerte y poderoso de todo Brooklyn del círculo. Así que nada. Está súper súper padre. Así no parece como... Súper padre. Así no parece como atrapante. Ocupado. No entiendes un carajo. Pero cuando lo empiezas a ver. Te juro que te va a atrapar. La primera ya tenga... La primera a mí no me gustó. La segunda ya está. Ya me hice fan, adicta, rogadicta de Shadowhunters. Así que está preciosa la serie. Para que vos también la veas. Otra película que les voy a recomendar. Ahora es película. Tengo dos para recomendarles. Es Horton. Una película que está en Netflix infantil. Que la vi con mi sobrino Luca. Vayan a suscribirse a su canal. Luca. Pero Luca tiene videos súper copados. Y la verdad que me encantó. Se trata de un elefante. El cual vive un montón de aventuras. Que se topa con una partícula así de pequeña. Pero lo que nadie le cree. Y él sí siente y sabe. Es que adentro de esa pequeña partícula. Hay un mundo de un montón de personas. Que no quieren morir. Y son lastimadas por una cangura súper odiosa y mala. Te va a encantar. Es súper lindo el mensaje. Que te cautiva al final de la película. La segunda película que les voy a recomendar. Y última de esta serie. Es... El fútbol o yo. De Adrián Sor y Julieta Díaz. Que está en el cine Hoyt de Morón. Yo ahí lo vi. También debe estar en otro. Supongo. Nada. Es una película que yo pensé que no me iba a gustar. Me cagué de risa toda la película. Literal. Es súper entretenida. Y termina con el mensaje de que el amor puede romper todas las barreras de todos los problemas. Y es súper linda. Súper, súper linda. Bueno. Ahora les quería poner una canción. Que fue la que no voy a poder nombrar. Porque... ¿Qué pasó? Pero yo soy autor. Accesorio. Les voy a estar mostrando este anillito. Que estoy usando un montón. Que me encanta cómo queda. Amo. También les voy a estar mostrando... No. Diciendo. Mi youtuber favorito fueron Kirsten Gret. Y los vlogs de dos bros. Estuve mirando un montón este mes. Así que me encantan. Los pueden seguir. Bueno. Y en extra les voy a estar mostrando este boche de caquita. Que tenés tiempo hasta el 1 de octubre. Para ponerle nombre. Porque va a ser de la familia. Es un suretiño. Súper lindo. Y es como una caquiña. Para acostarse acá. Caquiña. Caquiña. A vos de... Es muy bella. Niña. Re bajo ningún término. No, me encantó. Me encantó. Amo. Bueno. Y lo siguiente que les voy a mostrar. Y último es... Esta latita. Que son una lata. Que me encantó. Que me regaló. El menaido. El menaido. El menaido. El menaido. El menaido. El menaido. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Ay. Ay. Me encanta. Acá arriba tenés los clips. De estos tipos de clips. Acá los otros tipos de clips de papel. Y acá las liitas. Y se van separando como si fuera una lata. Tipo de cerveza. Me encantó. Me encantó. Y lo tengo siempre en mi escritorio. Para usarlo cuando hago trabajos. O fichas de historia. Así que me encanta. Y este fue el favorito del mes. Uno de sus videos favoritos. Me encanta. Se pueden comentar por acá abajito. Cuáles son sus videos favoritos. Así que yo hago mucho más de esos. Y qué videos querés ver. Dejámelos que yo lo voy a hacer. También quiero que me apoyen con sus likes. A ver cuántos quieren que haga un video con mi mamá. Y también lo pueden comentar por allá abajito. Le mando un beso gigante a la Mili Purrún. Mili da Silva. Te amo con todo mi corazón hermosa. Es mi amiga del puerto. Así que nada. La quiero un montón. Es una hermosa. Te amo. Que siempre me piden su salud y me olvido. Hoy me acordé de vos. Te amo hermosa. Nada. Así que se pueden suscribir. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!